¿Para qué fuerte? Si dice, se cuenta, se rumora que la Jaume nunca regresó a Ecuador y que estarían preparándola los turcos para el regreso del reality show. Más polémico y ahora aburrido, el poder del amor 2. Se filtran imágenes de la presentadora para el regreso al melodrama. La Jaume sería el reemplazo de la guapa boliviana Alexandra Roja. Por decisión propia, ella tuvo que abandonar el reality. Es donde la presentadora ecuatoriana Carolina Jaume sería como siempre el reemplazo. Ay Carolina, a triunfar. Y todos los éxitos para ti. Pero los comentarios no se hicieron esperar. ¿Para qué fuerte? Patrick Noriega. Recuerda comentar este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado de todas las farándulas del Ecuador.